Hola mis amigos y mis amigas, soy Ana, miren, miren acá les vengo a compartir un tour en el jardín de Ana, Ana, ya me lo estás robando, Reina's Garden, ah Reina's Garden, ok, así que le venimos a compartir este hermoso jardín de mi sister, yo como le digo sister se me olvida el Reina's Garden, ok, le venimos a compartir estas hermosuras que tiene, todas estas hermosas están en venta para los que quieran comprarlos para el día de la madre, para el día del amor, para el día de la amiga, para el día de todo, lo que quieran, para todos los días, para todos los días, para un cumpleaños, si, este, miren, estas hermosuras las tiene ella, que ella las ha hecho, miren que bonita es esta hermosa, y no crean que les voy a hacer el tour muy, muy este, despacito, porque tengo, no tengo mucho tiempecito, siempre conmigo viene con el tiempo corto, ay si, porque tengo que ir a recoger a mi niño, miren, estas manos son diferentes, esta es una sola y esta trae dos palomitas atrás, miren, esta bien, esta bien bonito, esta, como se llama sister esta, la Blue Elf, mi sister sabe más de los nombres que yo, no es cierto, hay unos que, uno usted sabe tú y otros me sé yo, eso si, este como se llama, el cedón clavato, le digo yo, pero me dijeron que no se llama cedón clavato, pero yo la si le puse y así, y ese creo que es un, el de abajo, miren, que es el color de, es como un pichupito, no, viene siendo como pachupito, pachupito, pero diferente de color, está bien bonito, acá le vamos a compartir esos hermosos arreglos, le vamos a hacer un tour, como, miren la Lola Pink, como está de bella, y allá una Elegant, miren, esta parece coreana, y ajá, parece coreana, y esta trae un baby aquí, mira, dos, mira, mira sister, dos aquí, otro aquí, tres bebés trae, me dio una comida tan rica, mi sister, comida con frijolitos, miren, tiene unos arreglos bonitos, mi sister, esperamos en Dios que varios los compren, también, para este tiempo del Mother's Day, si Dios los da vida, vamos a tener en venta, miren, que hermosos, allá están otros dos, a estas no las podemos mover mucho, porque no tienen mucho espacio, no se quieren tomar una, ay, una taza de café, miren que rico, los invito, y que, me lo de, que te tome este café, me lo de, me lo de, me lo de, me lo de, tronaste a este, una taza de café, los invito, delicioso, Ana me acaba de dar una regañada, y si, porque dice que las tengo muy estresadas, y le digo yo las vengo a rescatar, hermosas, pero miren, por el estrés se han puesto tan hermosas, miren, que bellas, si, díganme si no es tan hermosas, miren, que bella esta, este arreglo, así comenzamos nosotros, verdad, haciendo ese arreglo hermoso, ah, si, este fue, uno de los primeros que hicimos, este lo hicimos juntas, en 3 de enero, cuando comenzamos, 3 de enero, 2 de enero, creo que era, ya, ya le olvidó, ya estaba, aquel día dijo, pero miren, aquí, Ana, me regaló un pedacito de este, me lo traía de su casa, eran como 3 gajitos chiquitos, así como este, como este, 3 gajitos, y miren como esta de hermoso, miren, que belleza, no tenía raíz, eran cortes, y este, miren, este es un sedum, una belleza que no me ha vuelto a traer otro igual, pero miren que bonito esta, y me trajo un pedacito chiquito, y miren como ha crecido de bello, acá tiene otra hermosa, manitas, miren, hay una hermosa, manitas tengo varias, y corazones, miren, miren este hermoso corazón, miren, el corazón de mi sister, gran corazón como el mío, yo no creo, está precioso, miren, la flor rija, miren, belleza de flores, miren, esta es la, la lola regular, la mínima, la mínima, y esta no sé, Ana, sabe cómo se llama, y esta es mi favorita, la Leticia, miren, y la Blue Elf, que también es mi favorita, fíjense que de verdad, estamos aquí las dos riéndolos y todo, pero de verdad que, por el video de la, de la fuente, y toda, que ella anda diciendo, muchas, muchas muchachas y personas, incluyendo a Perla, Perla dijo, yo quiero la Leticia, la de tu hermana, me dijo, yo le quiero, Ana, la Perla, le digo, ok, amiga, yo te la mando, ay, la Leticia, mi favorita, dice, es que está muy linda, miren, miren esta, como esta tiene más tiempo, y ha crecido más, pero miren el color, es un color que cuando, cuando las recién las compra uno, están verdes, y uno puede decir, ay, porque cuando hicimos este arreglo, yo no mucho quería la verde, Ustedes pueden ir al video, no, no lo subió Ana, ya no lo, no, si lo subimos, si, si está, ah, pues si está, donde yo le decía, ay, pero la verde no, y miren, y su esposo, el esposo de ella dijo, sí, póngansela, se mira bonita, y es que el color que da después es, es hermoso, entonces seguimos aquí, porque es un tour, seguimos aquí, miren esta belleza, este es uno de los primeros que yo hice, miren, qué lindas, ¿cómo se llaman estas, Isabel? no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, tú me dices la coreana, este, esa, creo que es un gratopetamon, ajá, gratopetamon, gratopetamon boom, super boom, algo así se llama, pero hay dos, y sí, que es super boom, miren, miren, este es un boom, 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 miren, miren los colores bellos, está hermoso, 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 y saben que es lo bonito, que ellos se propagan, miren, este, se me quebró, son agradecidos, se me quebró, y miren, ahí viene la florcita, ahí viene el bebé, yo tuve fe, dije, no, yo no tiro el palito, lo voy a dejar ahí, tal vez algo sucede, entonces se le quebró, y aquí trae uno, y ajá, y aquí miren, tiene uno, y aquí el otro, dos, este, este es el primerito que dicen, mi gente, ¿qué fue que él fue? uno de los primeros, dije ese, pero este fue el primerito, o el negrito, el negrito, sí, era una base que yo tenía en las orquídeas, el negrito es el único tuyo, ajá, y sí, este es bello, miren, y no lo saco de aquí, porque él está difícil, pero miren qué bello está, este, este jarrón está bien precioso también, ahorita les enseñé, miren, esto, es, miren, la diferencia es cuando no, le da sol a las leticias, miren, este, como el, el abonión me la cubre, ella es una leticia, cualquiera puede decir o no, pero no, no es, porque no tiene los colores de la leticia, pero sí es, miren, y aquí está de alrededor, miren cómo está de bello, a mí me encanta, miren este precioso, miren el pachifito, miren qué hermosos los pachifitos, miren cómo están de bello, cuando tienen sol ya bien hecho, bien bonito, mucho tiempo, ya he hecho ahí, miren los colores, miren, a mí me gusta mucho este sedum, ya lo tengo a la venta, vaya, Ana ya lo tiene a la venta, miren, es bien agradecido, porque usted pone un pedacito, y se va creciendo, también es bien delicado, es delicado, es bien delicado, pero, estos también los tengo disponibles, todas las suculentas que miramos aquí, el pachifito, miren, tienen dos colores, Ana tiene el rosadito, y el azulito, toditos, y alguna no tengo, más de alguna, pero en dos semanitas está lista, miren, cualquiera de aquí, de las que quieran, ahí están a la venta, en el Instagram, me pueden mandar mensaje, en el este, otro corazón, miren mi gente, miren, miren mis amigos, y mis amigas, me quieres cambiar el canal, por su gente, no es cierto, porque, ella tiene ese dicho, yo le digo a mi gente, a todos mis seguidores, que me siguen en TikTok, en Instagram, en el Facebook, cuando subo videos, yo, muy pocas veces hablo, porque mi voz es muy ronca, y algunas veces que hablo, pues yo así me refiero a ellos, mi gente, así es de que miren mi gente, la Lola Pink, y la Lola Regular, son diferentes el color, pero la forma, es bastante parecida, y miren aquí, la Blue Elf, no, esta es la Mini, la Mini, y esta es la Blue Elf, miren, lindos, ¿verdad? Miren, bellos, están a la venta, ¿creen que una mamá, no se va a poner feliz con esto? Uy, yo soy una, ahí están a la venta, ella nos tiene a la venta, mi sister, para Mother's Day, este arroz, miren, también es hermoso, estas, ¿se acuerdan que en el en vivo, les estuve diciendo, que aquí cayó granizo, hace, como unos cuatro meses, no, menos, o menos, creo, y miren, aquí están las, estas se dañaron, miren, aquí están las hojitas dañadas, como unos dos, sí, no tenemos mucho de ello, fue como en enero, diciembre, si, miren, estas son las que se dañaron, y estas también, ¿se recuperan? se recuperan, con el tiempo, yo lloré, y Ana me dijo, no te preocupes, ellas se van a recuperar, y es cierto, miren, miren estas, como vienen echando nuevos hojitas, todas las de alrededor, son las que se dañaron con el granizo, estas también, pero ahí vienen echando nuevas, miren, y se van quedando, así como sequitos, los, los lastimados, consigamos, porque no, y usted allá, y esta miren, es otra belleza, miren, esta apenas lo hice ayer, me encanta el, el jarrón, la idea era ponerla en, en el jardín, pero decidimos dejarla aquí, miren, miren lo que tiene, miren, la diferencia de lo que les estaba hablando, yo a ustedes, ahí en el en vivo, que estas, yo las tenía, Ana, ya hace tiempo, me las traíste, pasiste, y las tenía, en las vasitos, que ella los vende, allá atrás, en el sol, pero ustedes pueden ver, la gran diferencia, que aunque hayan estado en el sol, el color de estas, a estas, gran diferencia, miren, son las mismas, pero como estas, ya están aquí, este, plantadas, desde ya, como dos meses, hay una gran diferencia, aunque estas las tengo, la coloración, miren, es porque no se mueven ya, y porque ellas ya están allí, pues en el lugarcito, se acostumbran, ajá, aquí se quedan, en el lugarcito ya, y un poco que las estresé, dice Ana, y bastante, las he estresado, pero, a lo mejor se están acostumbrando al estrés, porque, y es bueno, porque ahorita viene el tiempo del calor, aquí se pone calientísimo, aquí en los ángeles, aquí están otras, esas son muy bellas, esas también. Le vamos a dar una, acá abajo, un poquito nomás, para que miren las, las canastas. Esas son canastas, también son otros de los primeros que hice. De los primeritos que comenzó a hacer, también de los primeros. La bicicleta. Este, acá le voy a compartir, va a compartirles esta, mi sister, ¿viste? Tú eres la número uno de este. Miren qué hermosura, que yo me quedé con la boca abierta, cuando ella, quítale ese. Cuando ella, comenzó a hacer este, que me mandó, mi hijo, mi sister, mira. Casi que lo hicimos juntas, porque yo le llamaba, y le decía, le mandaba foto, un video, y le decía, sister, va bien así. pero está hermoso, yo ese, mi esposo, gracias a mi esposito lindo, que bien, bien, acomedido conmigo, le dije, este es la puerta, la puerta de esta cosita, la tiene aquí, y él me la, me la cortó de aquí, no, él me la puso, miren, me la puso tornillos, ajá, me la clavó de aquí, y aquí, yo ya quería ser la maldad de abril, inténtale, no, miren, ahí está, este, me la cortó aquí, y aquí arriba, y ya me la selló la puerta, para, estábamos vendiendo, en un, estábamos vendiendo allá, donde vendo, ¿no? y dice mi esposo, porque mi esposo le gustó, ¿no? y yo le dije, ay, a mí me gustó mucho, yo le puse el de las, el de las, a mí me gustó mucho, porque su pop corn, aquí dice, aquí dice, pop corn es como una maquinita, antigua, entonces le dije a mi esposo, ay, a mí me gustó mucho, y le digo, mira, manu, cómo le tiene a, a mi esposa, a su esposa, a mi sister, el, ese de la fan corn, y se lo arregló, entonces, estábamos vendiendo un sábado, y me dice, mira, 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 ¿qué? allá tiene una fan corn, y le digo, o allá en el suelo, ajá, pero estaba chiquita, y bien feita, así chiquita, delgadita, le digo, yo no quiero eso, está muy feo, o sea, mira, bonito el de mi sister, yo quiero una igual, como así, pues, casi igual, pero este, y me dice, mira, mira, encontramos uno, y, y les cuento, este pasó un año aquí, mi esposo me lo trajo, un año lo tuve atrás, y no me animaba, en la yarda de atrás, siempre digo atrás, en la yarda de atrás, y entonces, este, ya no me dejaste contar, y ya entonces, este, fui a verlo yo, y lo miraba, y todo, y le digo, no, a mí no me gusta, está muy pequeñito, si mira, muy delgadito, para ponerle tanta suculenta, pero, entonces, mi sister, le va a contar, qué pasó, no, lo que les quiero contar, es de esta, miren, cuando hice esta macetita, mi esposo, mi esposo, le mandó la foto, a mi sister, y ella no se la creyó, y le dice, no la hicieron ustedes, si, le dice, ahorita le mando la foto, donde la tenemos, y ya la vio, y él, fue la primera, que hicimos de este estilo, la hicimos juntos, y él me la cortó, le dio la idea, de cortármela, miren la floración, de la, de la Blue Elf, qué hermosa es, y ahí hicimos esta, y después de esta, pues nos quedaron ganas, de hacer otra, y miren, hicimos esta, que está aquí, miren, qué les parece esta, esa está hermosa, hermosa, nos estaba contando, que tú no creías, que aquella, me mandó la foto, y ahí estaba, mi historia también, miren, miren qué hermosa, hermosa, este me encantó también, como la hizo mi cuñado, yo le digo, miñago, miren a esta hermosa, se la traje a regalar, a mi sister, pues perdón, pero saben qué, este, cuando las suculentas, están en una greenhouse, y las sacamos al sol, de un solo, o le dejamos puesto, a medicina, o cuando regamos, para los animales, se quema, ella la sacó para afuera, y se quemó bien feo, el granizo, que cuando vino, la quemó también, podría ser el granizo, cuando cayó, también, pero ella no me cree, y entonces, yo la traía, según a vender a esta, porque mi sister, quería una, y entonces le dije, ah, la voy a llevar a vender, y entonces, yo quería 50 dólares, y me compró, no me acuerdo si me compró 300, y el último me dijo, regálame la sister, y se la regalé, pero pues cuando yo, la agarré del lagrim house, no miré que traía bebés, no la dejo, porque tengo una, ya como dos años, y no, y no este, y no habían salido bebés, apenas le están saliendo, y miren a esta hermosa, desde que vino, para acá, mire yo, que cuando se la dejé, que ya traía un bebé, y miren esto, está bien pesada la maceta, miren acá, ahí vienen sus hermosos bebés, dos traía, ya estos, y tiene humedad, porque salen unos, unos animalitos, a estos ya se pueden cortar, y se pueden propagar, si ella quiere, y esta es la, es la gaboide, no, la gaboide, la gaboide, y bonnet, y la y bonnet, este tamaño, la tengo ahorita, 1050 dólares, de grandota, así de grande, y este, pero miren eso, bebé, ya ese tamaño de bebé, que trae, ya se puede propagar, pero creo que trae, mucha humedad, esta cista, no le eches agua ahí, a ella no le pongan agua ahí, este, y miren, que hermoso, ahí viene su bebé, como aquí, a este ya se puede cortar, aquí si ella quiere, ahí trae, y ahí trae otro bebé, tiene el espacio, le cortamos el bebé, y ahí viene otro bebé abajo, a esta también, ya se puede propagar, se puede cortar, y sembrar aparte, así que mi sister, ya vende estas dos, si quiere comprarlas, las vendes, 20 dólares, por esta, esa es, ahorita está, así que el que quiera comprarle, la sister, aquí está, esta me la trajo mi esposo, es hermosa, porque les cuento, que mi esposo es jardinero, cualquiera que esté aquí, en Los Ángeles, y quiera de sus servicios, él es jardinero, pone pasto artificial, pasto, de la, del vivo, verde, verde, y hace landscaping, él es más, hace muy bonitos, arreglos, él hace muy bonito trabajo, ahí me pueden testear, o le pueden testear a mi sister, por Instagram, es carito, pero, pero, el trabajo es garantizado, sister, el de tu, ese de Instagram, o Instagram, es Reinas Gardens, y en el Facebook, pues Reina Anaya, o Reinas Gardens, creo que también estoy, y en el TikTok, Reina Anaya, así me pueden contactar, ahí también me contactan, para el, los trabajos de él, en Facebook, en Facebook, en Facebook Market, denle gracias a, personas que también, sí, gracias a todos los que, si alguno me ve, de los que lo han contactado, gracias, miren este hermoso, cómo lo tienen de bonito, este es otro arreglo, ok, este, no sé por qué, él, Ana, no ha crecido mucho, mira, quizás, porque no tiene mucho sol, verdad, porque miren este, yo puse un pedacito, gente, un pedacito, y miren, cómo está de bello, sí amigos, miren cómo está amigos, y miren la floración, qué bella, del deluvín, ahí se tiene que acortarle, mi sister ya, porque la suculenta, la está tapando, eso de ahí, ya le tengo que cortar, de ahí puede hacer otro arreglo, les digo, que si uno tiene buena mano, también, pues también eso tiene que ver, que Dios lo bendiga a uno, pero también esto lo sembré yo, con mi misma mano, y no ha crecido, y esto sí, y este, un pedacito, Ana me regaló varios, que ella, que ella no quiso llevar, a vender al suami ya, porque muchos se pegan, entre ellos, se enredan, y como era, la copita chiquita, me dijo, sabes que, mucho trabajo, me cuesta estarlo desenredando, llévate esos, y de esos que me traje, yo sembré, planté, aquí unos poquitos, y ahí, miren como se ha, este, extendido, extendido, vello, vamos a seguirle aquí, porque si no, no acabamos, acá tenemos otro hermoso arreglo, que ella tiene ahí, que se hizo, se lo hice el domingo pasado, anterior, ocho días, hizo este domingo, también ese está hermoso, para venta también, por eso no ha agarrado los colores, no tiene todo, miren a este hermoso, que tiene aquí, también este, no me lo dejes a un lado, miren si este está bello, miren, este, esta, maceta, me la regaló Ana, y miren, estas también, me las trajo mi esposo, de un cliente, que ya no, ya no las quería, y pues, como sabe, que a mí me encantan, me las trajo él, y yo las sembré aquí, las planté aquí, y miren, como vienen los hijitos, de unos que corté, y aquí, mira este, como viene, aquí, ya se metió al mundo, de las suculentas, es difícil salir, y lo bonito, que tengo el apoyo, de mi hermana, y de mi esposo, gracias a Dios, esa es la bendición, que tengo más grande, gracias a mi rey, porque si el esposo, la pone todo, miren este otro, acá tenemos otro rubí, y les vamos a enseñar, a este hermoso, no supo mi sister, cuánto dinero, se fue en este, me hubiera gustado, saber cuánto dinero, se le fue aquí, de dinero, como en cuánto, cuesta cada suculenta, ok, porque un día, le traje 200 dólares, a los tres días, me dijo, sister, si me acabaron las suculentas, y que hiciste, pues le dije yo, mira qué hermosura, lo que hice, me dijo, pero a este, le puso no sé cuánto, de verdad, pero a poco no, miren, para mí, yo me deleito, con mis plantitas, miren, miren, qué precioso, cómo está de hermoso, este, y cuando van creciendo, otra cosita, que le vamos a recomendar, es que, si las suculentas, están en un lugar, apretaditos, como, compactas, así como ella las hace, así, no crecen, no se van a hacer, las grandes, suculentas, si usted quiere un lugarcito, tiene un lugarcito, y no quiere que las suculentas, se le hagan muy grandes, no las pongan en lugares, con mucha tierra, o con muy separadas, o muy separadas, porque, aquí le vamos, se van a crecer, aquí le vamos a, a dar, bastante, tips, de este arreglo, que ha hecho ella, y de muchos, que ha hecho, porque mucha gente dice, ay, no quiero que me crezcan grandes, no tengo mucho espacio, de estos, es mucha recomendación, de eso, que, no hay que echarle, mucha agua tampoco, porque si usted no quiere, que la suculenta, crezca muy grande, o que haga muchos bebé, no hay que echarle, mucha agua, y ponerlos en lugares, apretaditos, como compactas, a ella le gusta, estar juntitas, para que no, si no quiere usted, que crezca mucho, pero si usted quiere, que su jardín, crezca muchísimo, la suculenta, grandototas, como con mucha agua, o con mucha, aquella, hoja gordas, entonces si, también hay mucha gente, que dice, oh, a mi se me alargaron, se me hicieron así, es porque no tienen sol, están en la sombra, o les están poniendo, mucha agua, no va a permitir, que la suculenta, agarre su color, porque, sus colores, y aparte se alargan, si pueden ver, este tiene como dos meses, pero este también, aquí tenemos, tenos, miren este, como se llama este, don, no te acuerdas, este, es un hermoso, este es otro cedo, este es el mismo, es el mismo cedo, nomás el color diferente, es otro nombre, es otro nombre, pero el estilo de la flor, es igual, yo sueño, y miren, aquí siguen estas bellezas, miren, hasta las regañé yo, porque estos son otro precio, pues, ah, porque ella me dice que, no las ponga ahí, lo regular, con lo más caro, pero es que el color, miren que hermosos topachifitos, que gordos están, miren que hermosos, parecen dulcecitos, y estas también, mira, estas las mini, yo me he enamorado de estas también, porque fue mi primer video que yo hice, de la mini, cuando yo las separe, que tenía, también este cedo, es muy bonito el color, se hace como moradito, entre moradito y verdecito, aquí tenemos, otro arreglo que, que otro, arreglo que mi sister estaba haciendo, ese arbolito, esa es la oreja de Chue, creo que es esta, ahí tenemos que ella estaba haciendo un, iba a hacer un arreglo allá, pero el último ya no lo hizo, pero aquí van, este, unas suculentas, que apenas plantó ayer, creo ella, y no alcanzó a acabar, pero aquí, les compartimos poquito, aquí tenemos a este cember, que es el onion cember, miren que hermoso, a mi me gusta mucho, que era bonito que está allá, este arbolito, está bien bonito el color que da, me acordaba del nombre, pero ya se me olvidó, o aquí todavía, todavía no acabo, de echarle la piedra, ahí les dejo a mi sister, que les comparta, no, no quiso que me fuera, este es un patito, que tiene allí, ese desde hace tiempo, que lo tiene, y poquito a poco, se va haciendo bien bonito, con ese, con ese este, ay, este, no me acuerdo el nombre de este, me lo regaló también, es la, es la, es la, es la, es la, ay, ay, esta muchacha, me olvida el nombre, es la paraguayense, no? creo que sí, ese patito, les cuento, que me lo regaló, me lo trajo mi esposo, hace como unos, cuatro años o más, y vivíamos en una casa, donde no tenía la oportunidad, yo de tener plantitas, pero tenía la esperanza, que algún día, Dios me iba a proveer, un lugar donde, y con esa esperanza, lo mantuve ahí, y miren, ahí está hermoso, y miren, ahí está bien, miren qué grande está este, miren la mano milla, y miren él, qué precioso está ese, ah, agonio, cimbar, allá, y se me le han quebrado como tres, del otro lado tiene dos, del otro lado está bien hermoso, miren, miren qué precioso están esos colores de ahí, a ver si se lo alcanzan, a ver, ya, allí está, preciosos, se los comparto, y miren, pero que, miren esta piedra nueva, esta es otra, otra, otra reliquia de las que me trae mi esposo, él siempre anda viendo que, no tira nada, todo, porque, lo, una clienta dijo que ya no quería esa piedra, es preciosa, pesa, pero bastante, pero miren, ella se sacó un tremedido ahí, está nomás mirándolo, y miren las florcitas, nosotros, no se parece a una que en El Salvador, le decíamos flor de la once, el sapo, y este otro sapo, a ver, y ese es a ti, se está adornando ahí la piedra, a ver, allá tenemos, ¿cómo se llama ese? ¿ese? ese es un mani, ¿cómo es el mani este? es un jade, es una oreja de Shrek, es un jade, pero oreja de Shrek, aquí les presento a mi sister, miren la que está allí, miren esta otra, que me trajo mi esposo, ay no, eso sí me la quería llevar yo, miren, y la, le planteé, las aguas llenas de suculentas, y ahí abajo, le puse primero Dios, que se me, nomás que los grandes jaretes, no me gustan, ¿qué tiene? está cargando allí las suculentas, la preciosa esa mona, vámonos para acá, hijo, y aquí la bota, esa bota, la bota, esa es de mi cuñadito, esa bota, no le queda, pero ahí la tiene, ay no, se va de paso, vámonos, vamos para allá, ay, acá le voy a dejar, este hermoso también aquí, miren que precioso, creo que se llama, pata de ganguro, o cómo, ese es un canguro, oh ganguro, no se llama pata de ganguro, canguro, oh ganguro, bueno, pero le llegué cerquita, este está precioso, aquí nomás van a pasar, de pasadita, porque ahí no queremos, aquí le venimos, a dejar este tour, aquí este hermoso, les cuento que esta, hablando con mi sister, metí la pata, dije yo, me regalaron una, una parecida, está igual, Marisela, gracias Marisela, por su regalo, ahí lo tengo, entre regalo y cambio, está ahí, pero como regalo, este, me, hablando con mi hermana, le dije, ay mira, qué bonita la que me regalaron, y de tontita yo, le mandé la foto, de buena gente, y me dijo, mira, si no me la traes, Dios te va a castigar, y con ese miedo, se la traje yo, ya me la había ofrecido, y como dicen en mi tierra, el que da y quita, le sale una corcovita, y ella tuvo miedo, que le saliera, no, con miedito, le dije, la base no, sister, le dije, porque la base está bien cara, también, y miren, se la traje, y se me olvidó sacar la base, y ahí está, hasta mi corazón, está aquí, apenas lo había que estaba bien metido, y yo bien, me imaginé, dije, va a venir la prieta, y me lo va a quitar, prieta, la sister, ay Dios mío, bendito, miren, este me lo regaló, esto me lo regaló una amiga, también, eran dos, era un ozulito, pero aquí va a estar más guardadito, era un ozulito, creo, un verdecito, por ahí tiene que estar, y ya lo quebraron, mira, no creo no, ahí estaba metido así, alguien lo va a ver quebrado, en el fondo, nadie lo había visto, hasta que yo vine a verlo, aquí me la van a matar la raíz, se lo voy a dejar allí, porque qué tal, si me muero, aquí se queda guardado, ahí raíz tocaste, ahí está, ese es el corazón de Ana, miren, entonces, allá no les conté, el argüente, que les digo yo, que me dolió el alma, cuando hizo una comida aquí, me dijo, si no vienes con la planta, no te recibo, me dijo, mentirosa, así me dijo, y me dijo miedo, y me la traje, aquí, aquí está, esta era mía, todavía es mía, nomás está prestada aquí, pero, está cambiada, pero, tan preciosa, que se miraba en mi jardín, pero, pero igual se mira aquí, pues sí, pero yo no la disfruto igual, ah, creen que no me lo merezco, gente, si miren, yo le he comprado, comprado, tanto, que ya es una, obsequio, eh, con permiso, miren, acá les paso, esos hermosos que tiene aquí, ese chanel de la, de la Katia, ese es el chanel, miren que precioso se pone, a onion chanel, hoy, tengo rato, con todo el fin de semana, no pude venir a ver mis florecimientos, hasta ellas se sienten más, sister, ajá, porque tuve, este, un evento, de la iglesia, de la iglesia, bendito sea Dios, estuvo bendecido, todo, hasta yo fui a comer, este, tuve la, un culto de acción de gracias, miren, y, y, estuve ocupadita preparando, este, una comidita, para mis hermanos, y los que llegaron, y miren que hermosos, y no pude venir, pero miren, tres diitas, no, una semana, no, si, desde el miércoles no vengo, y se siente, porque miren, yo vengo y le quito todas las hojitas, vengo a hablar con ella, la limpio, y este, y hoy, pues no, no había podido venir, que hermoso, se están comiendo, este es el pingüich, el pingüich, este es el primero que le compré a Ana, miren, estaba chiquito, y miren, ya se están durmiendo, de la calor, ya se están durmiendo, cuando ellos cierran ya, comienzan a cerrar sus, sus flores, y a mi me gustan como sea, pero, cuando ya cierran las flores, ya hacen otro color, se que le hace falta mucha agua, este pingüich, esta es la chanel, que bien famosa, este no baja de precio, este es wedding dress, wedding dress, wedding dress, vestido de novia, exacto, vestido de novia, miren que bello, es que yo nomás es española, y miren mi gente, miren que bonito, miren mis amigos, que hermosura, lo que está allí, esta si se me quiere cambiar, por mis amigos, mi gente, ah bueno pues, gente hermosa, amigos, mi gente bella, mi gente hermosa, ok, seguimos acá, con este mentado, este conejito, que ahí está, miren, cargando las plantas, a esta hermosa, creo que la llamamos, como lingua, esta es una grinovia, mini grinovia, que ahorita está en el sol, se fijan que hermosa, se ponen ellas, que hacen una floración, como rosas, ya creció, esa se la regalé a mi sister, yo, le dije yo, que si quería venderla, que la vendiera, y si no, que la se la dejara, esa es una mini grinovia, miren que hermosas, estas las tengo disponibles, nomás para más pequeñitas, a 10 dólares, a las que las recoja, ya donde yo vendo, pero donde hago hombillos, a 15 dólares, mi hongo, mira, en las patas, no, ese, miren, esta maceta, está tan bonita, aquí esta hermosa, esta me voy a llevar, yo en vez de mi planta, que traje, espérese, ya va a ver, ese, ese me encanta, a mí también, porque está raro, te mira, te mira, te mira, enseñale la maceta, como es, la maceta, también está muy bonita, miren, por eso me gusta, por la maceta, no, también, este está chulo, miren, hecha florcitas amarillas, oh, sí, esa es una, ay, se me olvida, una, ay, ¿cómo se llama? El pelo ese que, medusa, es una medusa, sí, miren, una medusa, pero miren, qué bonito el color que tiene, porque está en el sol todo el día, y ella está más vieja, también, está preciosa, preciosa, y este es el hongo, que mi sister quiere que se le enseñe, precioso, colores, aquí lo ponemos, y acá venimos para este lado, lo que vean por aquí, creo que todos tienen venta, lo que gusten, así que, pregunten, pregunten precios, que aquí les damos, acá tenemos otra hermosa, como necesitar de agua ahorita, en la tarde le voy a chanar, excuse me, esta hermosa, aquí tenemos otra hermosa, de la que me preguntaron, se llama esta, Echeveria, Carruseo, pero es injertada, esa, parece arbolito, es una Echeveria, Carruseo, a veces las tengo disponibles, ahorita no, no tengo una, creo que tengo, pero no creo que tenga, y esta cual es, es la Cratopetia, también, Cratopetamos, Cratopetamos, miren que bonito, es un Cratopetalo, este es el mismo, no, no, este es coreano, y aquí el es regular, miren, este también le cayó granizo, miren, este miren, tengo yo esto, lo propagamos, ok, de esto, de este, salió este, ok, por eso yo los cuido, porque cuando voy haciendo yo, y yo sé que son millos, bueno, millos quiero decir, que yo los propago, y yo sé de dónde vienen, este hermoso color, bueno, no sale bregado, de dos colores, sale como ese, bello, ¿verdad? y la monita también, y mi monita, y ese de quién es, este es de Natalie, se lo regalaste, parece, acá miramos, estos hermosos, de Natalie, el, el, lo prefe, ya lo, lo, miren esta belleza, acá seguimos, con este, aquí, miren a esta hermosa monita, la preciosa, le falta agua, está triste, ya le, ahorita le va a poner, el bolsito, esa es una amable, esa amable, este arreglito, aquí tenemos, a esta hermosa unión, también, miren, el bebé, que trae ahí, ya se separó, y miren todos los bebés, que trae ahí, este me lo compró, mi sister, o se lo regalé, pero es comprado, creo, lo compré, o sí, sí, vieron que me dio, un gran, un manón, que me dio ahorita, porque me dice, que me lo compró, que no lo regalé, este, 25 de, mentirosa, si, 25, porque estaba chiquita, 20 los doy, este, es un bebé, acá tiene otro bebé, aquí tiene otro bebé, de este lado trae otro bebé, trae cuántos, vamos a contárselos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis bebés trae, si a esta cabecita, le quitamos a este, pero ya no es que no vean, asiste, pero no puedo, necesito hacerlo sola, para que ella tenga espacio, para que salgan sus bebés, es un tip, el que me mire el video, cuando pueda, voy a hacerle un video, este es este, el Pink Witch, pero este es, Hyper, un color más encendido, ok, cuando me pregunten, y me manden a pedir, el especial que tengo, de 7 a 1 unión, por 100 dólares, si quieren, el regular Pink Witch, o el Hyper, ok, porque es otro color, más fuerte, no tengo muchos de estos, si ustedes pueden ver ahí, ese, es el Pink Witch regular, ese que está, ahorita enfocando la cámara, y este es el Pink Witch Hyper, que es un color, más encendido, miren, más fuerte, y no hay mucho ya, de eso, casi no, ahora vamos con, cotilidón, este es otro, el cotilidón, miren que hermoso, y aquí está mi cuñado, y mi sister, a dónde, aquí miren, aquí el cuñado, y la sister, aquí con los cachifitos, ahí le está dando comida, aquí tenemos a otro, este arreglito, lo hizo mi niño, miren, ¿quién? Elías, Elías, que bonito le quedó, mira, seguimos acá, acá, acá tiene otro, que se llama, igual, de atopeta, super bon, ahí trae otra baby, mira, ya miren, mira, el color está precioso, aquí trae otra, dos trae otro, aquí trae otra, miren, qué linda está, miren, yo me enamoré de ella, y le pedí a Ana, que me trajera una, tú las tienes de venta, ¿no? Sí, también, Ana las tiene también de venta, miren, qué lindas están, aquí seguimos con ese lentudo, ojos de amor, miren el carrusel este, no es carrusel, es un carruaje, un carruaje, y aquí estas bellas lovelies, la lovely rose, tengo que manejar una hora para mi casa, y ahorita ya me voy, aquí es lo último, ando alergia, este, lo último que les damos ya a compartir, porque se me hace tardecito, ahí tenemos otra unión, ese se llama, a unión, guay garden, y ahí salió uno, pink garden, pero ese es guay garden, y miren que hermoso, también como trae los bebés ahí, precioso, todo alrededor trae más, mucho, mucho, ahí tenemos, ahí está bien bonito, a esas hermosas ahí, miren, las lovelies, estas son las únicas, que se me han mantenido, que no han tirado su hojita, por la consecuencia de mucha agua, porque hubo mucha agua aquí, y este, ellas, todas sus hojitas, se les han ido cayendo, pero a pesar de todo eso, ellas han echado otros bebés, miren qué linda está esta, yo no la he querido cortar, y plantarla en otra, porque me gusta verla ahí, pero a lo mejor dentro de poco, lo voy a hacer, aquí viene otra bebé, miren, ahí está, es lo que tiene esta, que esa se propaga, y aquí viene otro chiquitito, miren, ahí trae dos bebecitos, y aquí está esta también, miren qué linda, cómo se ve, porque aquí tiene las, el hijito que le salió, y se hizo aquí el bebé, y esta tiene dos, miren, este y este, bello, miren, y aquí hay más, miren estas, son hermosas, son bellas esas, no más que sí, ellas son bien delicadas para el agua, y se tienen que imponer, si no se imponen al sol, donde van a estar, y esta otra cabecita, y miren esta hermosura, aquí te faltan macetas, ¿sí? Algunas que vendía, y me dijo que no estaba vendiendo mucho, no fueron muchos, miren, acá, esas hermosas, muy topaditas están, miren qué preciosas, miren a esta hermosa, yo estoy enamorada, de la madiba, miren, esta la compré, aquella me regalaste, tú esta compré yo, me la diste, 25, tuvo que decir el precio, sabía mentirosa, mentirosa, ah miren, esta me la dio en 25, y miren, se me ha, porque mucha agua le cayó, no, esta si venía allá, no es cierto, pero miren, qué linda es la rainbow, yo estaba enamorada de ella, y se la pedí tanto, y cuando me la trajo a los guillitas, se me le quemaron las hojitas, porque las sacamos de un solo al sol, es lo que les digo, si no están impuestas, se queman, sí, porque a ella se le quemaron, todas las de alrededor, se la quité, pero aún así está hermosa, nomás que la señorita la quiere, pues si yo la quería bella, y nomás porque está bien cara, no me compré tres, todas las que me gustan, miren la mariba, me encanta, esta hermosa está grandota, y es bonita, esa sí como está, a donde quiera la venden a 35, 30 dólares, yo se la di en 25, pero está hermosa, miren los dos, los carapos, bueno, y miren este, ¿quieren otro cafecito? ahí los invito, tómatelo, con patitas, miren, es lo que les, la diferencia, mira cómo están las patitas aquí, las manitas, nada de las uñas, como las que están en la, en la fuente, ¿a dónde? ok, nos vamos a ir ahí a la fuente, le voy a dar un recorrido, pequeñito, pequeñito, que me quedan 5 minutitos, este lo hizo mi esposo, apenas bien le demostró, aquí venimos a compartirle la fuente, ¿síster? es parte del jardín, sí, de Reinas Gardens, o sea, como estamos en el tour, van a decir, no, pero si ya la vimos, no, pero es parte del jardín, pero pues es parte del, de Reinas Gardens, aquí está este, en la fuente, que también, esta la hicimos juntas, compartimos aquí, miren qué hermosa, primero vamos a hacerlo de arriba, de ahí la segunda, y de ahí la de abajo, y de ahí, entre el jardín, ¿está muy rosa? en el en vivo, en el en vivo la compartimos, pero como este es un tour de su jardín, no tuve suficiente tiempo para acabar todo el tour, pero la fuente sí la voy a acabar, para enseñarles poquito, miren acá, miren acá, les voy a compartir, miren qué preciosos, colores, diferentes, donquiteo, este no me acuerdo, el gratopétamo, la garrita de oso, o manitas de oso, o patitas de oso, este es un sedum hermoso, que este sedum es bien carito, es bien raro de conseguirlo, pero yo lo tengo, lo tengo disponible también, y este es un regalo que mi cuñadito le puso ahí, que todo, al último ganó, él, acá tenemos a estas hermosas, aquí tengo también otra hermosa, ahorita voy para allá, pachifito, esta creo que se llama, la colorata, o la, ay se me fue, miren aquí les comparto, a esas hermosas, los colores, las floraciones, aquí, comenzamos la parte de abajo, el último, aquí tienen, miren qué presión, está huyendo, aquí está la floración de la, ¿cómo se llama? si usted es, Leticia, la Leticia hermosa, miren este es un sedum clavato, qué precioso, apenas se está haciendo compacto él, pero se está poniendo bien bonito, miren qué hermoso esto, miren qué precioso, colores, los colores hermosos, o sea, qué rico huele en esta rosa, si, oh, sí, acá, acá voy de blister, acá tenemos estas hermosuras, les quiero compartir, cómo se va de bonito, cómo se va haciendo compacto, sus flores, sus, sus suculentas, cómo se van haciendo, y a la carrerita voy, porque ya se me hace tarde, para irme a la casa, porque mi hijo anda conmigo, y tiene que ir a recoger al niño, cuando yo trabajo, él me lo recoge, hoy tengo una muchacha, que me lo recoge también, pero ahora no está, ahorita miren qué hermosos colores, el tiempo me hace falta amigos, tiempo, tiempo, acá miren, bendición, este, aquí está otra suculenta, esta piedra, miren un proyecto que hizo Manonecta, ya no quisieron los clientes, este tipo de piedra, y me la trajo para acá, son tres, allá están otras dos, miren, allá están otras dos, aquí me las acopo, y esta es otra suculenta, cuál es esa, ella ya tiene aquí, año, tres meses, miren acá está, y esta es otra, la blu atol, la blu atol, miren que, ah, de ella yo he sacado como cuatro, y las he sembrado, allá están, las planté allá, la blu atol se va haciendo como, miren qué bonita es, y ahorita, porque esta matita de tomate, que nació aquí, donde la vecina, me le está dando mucha sombra, la blu atol se hace como una, le llamo yo este, ay, 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 como una colonia, colonia, es colonia, y bien bonita, ella es muy agradecida, ella es muy agradecida, aquí está la que les digo que yo planté, esta que está aquí, allá trae otra, es hija de ella, yo la corté de ahí, la puse aquí, y aquella otra que está allá, ahí trae otro, y una que tengo allá, también en una maceta, el arreglo que había bonita, y esta otra, ¿sabes cómo se llama si esta? nomás que ya me les, mira qué bonita, gigante está, el color de arriba, pero abajo tienes que cortar esas hojas, porque no me gusta, no sé si es, este hongo, no, es el granizo, cuando cayó el granizo, también, bueno mis amigos, los dejamos, los dejamos aquí en el jardín, con mis bellas rosas a mí, y que pasen un hermoso día, que Dios me los bendiga, despide, gracias por haber, por ver, por ver el video, primero Dios que miren el tour de Reinas Gardens, en el canal de Anas Plants, sí, y por favor el dedito, para arriba, un like, les recomendamos, les pedimos que los, que los den el like, porque si nos dan like, y lo recomiendan a otras personas, si Dios quiere, el canal crece, y pues, y YouTube lo recomienda, pues a nosotros, y pues, van a otros lugares, a otras personas, que, que se, mi hijo me sosteña, que se, pues se emociona, se pone feliz, y también nosotros, nos emocionamos, también nosotros, gracias, y coméntenos, porque mi sister, me está ayudando con los comentarios, a leérmelos, a cuidarme allí, a comentar, a ayudarme, a contestarlos también, bendiciones, y que pasen un hermoso día, que Dios me los bendiga, y que Dios me los bendiga,